¡Ya lo pido! ¡Ya lo pido! ¡No lo pido! ¡No lo pido! ¡No lo pido! ¡No lo pido! Leonardo, ¿en dónde estás? Vine a visitar a Diana, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que pasó algo horrible. En la boda del hijo de Andrés, alguien le disparó a la gente. ¿Qué? ¿Y tú qué haces ahí? Pues, es que Carlos ayer que lo vi me invitó, pero se me hizo muy tarde. Y no sé quién ni por qué, pero... Hirieron a Carlos y creo que a una amiga de Diana. Creo que su nombre es Amalia. Pero tú estás bien. Sí, pero se llevaron a Carlos y a Amalia. No sé qué tan graves están. Averigua dónde los llevaron y me avisa, ¿sí? Cuídate mucho, por favor. ¿Qué me pasa? Se atiende. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo único que recuerdo es... No sueles de ver la cara de Regina. Traté de protegerla y... En ese momento sentí un golpe caliente. El mismo. Tranquilo. Tranquilo, hijo. No estoy sintiendo mis piernas. No. Vas a estar bien, hijo. Tranquilo. No. No. No siento mis piernas. ¿Por qué no siento mis piernas? ¿Qué daño es esa bala? ¡Ay! ¡Ay! Nada, Carlos. Todo va a estar bien. Mamá, mamá. Mamá, mamá. No le mientas. No le mientas. Carlos tiene derecho a saber la verdad. Qué verdad. Carlos. Qué verdad. ¿Qué verdad? Te dañó la columna vertebral. Lo siento. No. Te dañó la columna vertebral. No le mientas. 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 Gracias.